Soy la directora del liceo, profesor Raúl Horacio Cairo, de la comunidad de Guaymate, de Villavicencio. Estamos aquí informando sobre lo que sucedió en el caso de ayer. El estudiante entró con un machete, de manera rápida, a mi oficina, y me propinó un machetazo. Parece ser que el machete chocó de la pared. Entonces, cuando me llegó, me llegó el golpe al brazo. Aquí está algo que sube, me llegó el golpe al brazo y no pasó a mayor. Pero la situación es que el estudiante se le había dicho de venir con su madre, por un caso que pasó el viernes. Entonces, el lunes, el estudiante forzó para entrar. Entró él y lo dejamos en el centro. Pero el martes, cuando le dimos que tenía que venir con su madre, que no podía entrar, entonces él dijo que nosotros molestamos mucho. Y salió y luego, pues, subió por atrás y ahí vino armado. Y vino directamente a la oficina, a la oficina, a la oficina, a la oficina. Esta comunidad educativa, compuesta por directores, maestros, dirigentes de ADP, estamos aquí en el centro educativo, era un profesor Raúl Caio, porque vinimos a darle apoyo a la directora Reynilba. Eso se dio un caso lamentable y nosotros necesitamos que toda la comunidad, el Ministerio de Educación, los docentes, los maestros, padres, amigos de la escuela, sepan todos que nosotros somos un equipo. Y que necesitamos que nuestra directora y todos nosotros sentimos apoyados y protegidos, porque nosotros no apoyamos y aceptamos esos hechos de indisciplina de nuestros estudiantes. Queremos, pues, pedir a las autoridades que nos ayuden, que vengan en nuestro apoyo, porque hoy sucedió con la directora, pero no queremos que casos como estos se sigan repitiendo. Queremos que los padres se hagan responsables de la educación de sus hijos. Las autoridades que encaminen acciones para que nuestros estudiantes puedan ser reivindicados y que nosotros podamos tener en los centros educativos armonía, paz, que sean centros verdaderos donde se desarrollen procesos verdaderos de calidad, sin temor y sin estas agresividades que estamos viviendo en el día de hoy. Estamos aquí en el municipio de Guaymate, aquí en respaldo de la licenciada Reynilda Villavicencio, la cual fue ayer vivamente agredida por un estudiante de este centro. Tenemos representación acá del municipio de Villahermosa, del municipio de La Romana y los directores de acá de Guaymate, los cuales vienen a respaldar a nuestra compañera. Pedimos a las autoridades que mayor vigilancia en los centros educativos, necesitamos mayor cantidad de policía escolar. No puede ser que a esta altura de juego este centro se haya suscitado una situación de conflicto y de violencia y hoy no haya un policía escolar aquí. Así que decidimos a las autoridades competentes para que tomen carta en el asunto y vean y revisen las normativas disciplinarias de nuestro centro educativo. Muchas gracias. Pues soy médica cristiana, dar las gracias por este apoyo que han dado a nuestra doctora Reynilda por ese acontecimiento que sucedió ayer. Pues como Asociación Dominicana de Profesores, nosotros estamos de acuerdo y con mi compañero de que sean revisadas esas normativas del estudiante, donde realmente los deberes de ellos son poco, pero sí muchos de ellos. Vamos a trabajar de la mano con las GATMAI, con la Junta del Vecino, con la Contratenidad de Pastores y con todas las instituciones a fin de buscar solución a esta problemática. Mañana, si Dios lo permite, tenemos una reunión con el Comité Ejecutivo Municipal y con todos los presidentes de Unidad de Base para tomar algunas medidas en cuanto a estas cosas. Vamos a aprovechar para pedir que desde los distritos se creen los equipos en apoyo a los centros educativos. Todos los distritos del país, las escuelas necesitamos que nos apoyen, que se crea una comisión para que apoye a los centros educativos en casos como este y otros casos que se puedan presentar. Bien, también exigimos a las autoridades mayor atención en la seguridad de los centros educativos. No puede ser que en la provincia de La Romana, ya que sea en los tres municipios, en los tres distritos educativos, apenas no haya más de cinco miembros de la policía escolar en ambos, en todos los distritos. Eso de verdad que nos asusta, nos crea inseguridad en nuestros centros educativos. Necesitamos mayor seguridad para nuestros centros educativos. Vamos a permitir que la licenciada Reynita y el doctora de este centro se empiece. Gracias a este grupo de directores. Muchas gracias por su apoyo. A nuestros docentes también, que han manifestado la preocupación. Tenemos un tiempo en el que estamos viviendo, de mucha agresión. Los tiempos han cambiado, han variado. Y estas normas deben ser también cambiadas. Porque la situación que se está dando con la drogación, con la violencia, son cosas que van de la mano. Las drogas, el uso de narcóticos, las pandillas, eso crea gente violenta. Entonces, estas cosas deben ser revisadas.